En su momento, Honduras preparó una demanda internacional contra Guatemala por la contaminación ambiental generada por miles de toneladas de desechos que arrastra el río Motagua hacia las costas de Omoa. Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales aseguran que las mesas de diálogo continúan y reiteraron que la basura que llega a las costas de Omoa no es exclusivamente de nuestro país. Además, las autoridades guatemaltecas han reconocido que una buena cantidad de la contaminación en las playas de Omoa, municipio del departamento de Cortés, llegan por medio del río Motagua, pero destaca que otros afluentes hondureños también contaminan la zona, al referirse a los afluentes Chamalecón y el Uluá. Cuestionamos al viceministro de Recursos Naturales. Sobre esto, el seguimiento que se ha dado al tema. El resultado es esa visión conjunta que necesitamos nosotros como país sostener sobre nuestros recursos naturales. Hay que contar que Guatemala es un país multicultural, pluricultural y multilingüe y es importante conocer las perspectivas y las visiones que cada uno de los sectores representa. En este sentido, en el tema del Motagua, hemos desarrollado precisamente, conjunto con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto denominado Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, donde se han destinado a lo de 5.7 millones para Guatemala y Honduras en un proyecto binacional que está arrancando y que hemos dado seguimiento en este proceso para lograr el saneamiento del río Motagua. Entendemos que es un problema que deriva de muchos años y que se debe establecer las soluciones en el mediano y a largo plazo y como gobierno de Guatemala hemos realizado las acciones pertinentes. Recientemente se realizó una reunión entre autoridades de ambos países, donde discutieron sobre el problema de grandes dimensiones que representa la contaminación del río Motagua.